Alguien un día vio la foto y oye, ¿qué pasó? La foto no salió publicada. Y la publicaron. La puerta de acceso a la morgue, donde entran las furgonetas y eso, estaba rota. Y la cubrían un pedazo de plástico de esas bolsas de basura, eso era lo que la cubrían. Pero la brisa levantaba ese pedazo de plástico. Se trajo una demanda para el periódico. Un medio de la oposición, donde publican una foto dantesca. Un señor que tenía un familiar ahí que había muerto, sin que nadie le preguntara ni nada, dijo. Sí, están protestando por lo de la fotografía, pero eso es la verdad, dice el señor. Uno, uno, si usted, si alguien entra en este momento, tiene que caminar por encima del cadáver. El 13 de agosto del año 2010, el diario El Nacional publicó una fotografía realizada por el fotógrafo Alex Delgado, en la que se ven varios cadáveres amontonados en la morgue de Bellomonte, en Caracas. La puerta de acceso a la morgue, donde entran las furgonetas y eso, estaba rota. Y la cubría un pedazo de plástico de esas bolsas de basura, eso era lo que la cubrían. Pero la brisa levantaba, levantaba ese pedazo de plástico y fotógrafo al fin, con esa acusiosidad que tiene él, hizo la foto. Esa foto, se la hizo, yo te voy a decir, el 26 de diciembre. La foto no se publicó porque, bueno, estábamos en festividades navideñas y tal, pero quedó allí. Pero alguien un día vio la foto y oye, ¿qué pasó? Esta foto no se había publicado. Y la publicaron. El día de la publicación, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se pronunció. Al día siguiente, trabajadores de la medicatura forense protestaron. Esas fotos que muy bien fueron publicadas el día de hoy por Miguel Otero Silva, a quien me dirijo en esta oportunidad, porque lo que ha hecho no tiene nombre. Ha jugado con el dolor ajeno, con el sentimiento humano. Ha jugado con el dolor de las víctimas. Por eso nosotros estamos acá, porque estoy atendiendo un llamado de mis funcionarios, mis trabajadores, mis funcionarios, quienes se ven indignados por este hecho. Nosotros queremos establecer y dejar en claro acá y que sea necesario ante la colectividad venezolana que esas imágenes fueron tomadas aproximadamente en el año 2006 y no en la actualidad. No es posible que se manipule con nuestro trabajo, que se manipule con nuestra institución. Entonces exigimos y le solicitamos, de verdad, con mucha dignidad, que se nos respete, que se nos respete nuestro trabajo. Eso trajo, mira, una demanda para el periódico que en realidad no tuvo éxito. Un señor que tenía un familiar, un familiar ahí que había muerto, sin que nadie le preguntara ni nada, dijo, sí, están protestando por lo de la fotografía, pero eso es la verdad, dice el señor. Si alguien entra en este momento, tiene que caminar por encima del cadáver. Y eso es lo que te decía la gente. Cuando la gente salía, porque cuando tienes un familiar, además de la fotografía, que te muestran, sí, este es, porque lo reconoce por el tiempo, pero ya cuando van a entregar el cadáver, el familiar que va autorizado a retirar ese cadáver, tiene que bajar y reconocer. Esa es una realidad que se vive en la morgue. En este momento no sabemos cómo, pero esa es una realidad, porque primero que esa no era una morgue, o sea, eso no fue construida como morgue. La policía nunca ha tenido una morgue propia de tu vida. Esto pertenece a lo que se dice PCP de tu vida. Eso era un club, un club social. Eso era el club fantero. Ahora, lo que no sabemos es cómo el club se convierte en morgue. Cómo hace, quién. Hemos tratado de conseguir a alguien, como quieren decirlo, o en realidad no saben, pero eso era un club social. Presumimos que donde está la morgue, estaba como las bodegas del club. Y estarían ahí las bebidas. Presumimos que eso sea así. Y, claro, no es lo mismo que tú construyas un espacio para algo determinado y con las condiciones que se necesitan, que meter, cualquier, cualquier, agarrar un espacio y decir, este es la morgue. Anteriormente, de ti, pasaran todas estas cosas. El libro con los ingresos y egresos de la morgue estaba en una casita que está allí, que no se usa, que está cerrada, que está afuera, al lado de donde se baja para la morgue. Bueno, el funcionario que estaba allí llamaba a los periodistas y le decía, háganos el favor de publicar que aquí hay tantos cadáveres sin retirar. Unos estaban identificados y te daban los nombres, que decían si eran personas mayores de 60, 70 años, que decían si había recién nacido, que decían todo eso. Y eso se publicaba y la gente, había gente que no sabía que un familiar estaba allí, acudía a retirarlo. Ahora eso no se ve, más gente oculta en todo eso. Eso no se ve ahora. Y eso ayudaba mucho, porque había gente que en realidad no sabía que su familiar estaba allí, que estaba desaparecido, pero no, y en lo que veía, iban y lo retiraban. Pero no había caso. Ellos decían, los funcionarios, que esas personas dicen, mira, los viejitos no los retiran, y los recién nacidos tampoco. Entonces, ellos tienen un método que después de cada cierto tiempo, ellos llevan y entierran en la peste, en el sector de la peste del Centro General del Sur, entierran a ese tipo de personas que no han sido reclamadas. Claro, queda su registro y todo, en caso de que algún familiar aparezca algún día.